El cantante cumplió 26 años y su novia lo sorprendió con un lujoso regalo. La pareja de Emilia Mernes y Duki es una de las más queridas en Argentina, y es que llevan casi un año juntos, y comparten con sus seguidores los mejores momentos que pasan juntos. Hace unos días el cantante cumplió 26 años, y su novia decidió hacerle un regalo bastante polémico. Emilia se gastó más de mil dólares en un chaleco para su novio y revolucionó las redes. Duki, como la voz líder de la música trap en Argentina, no se quedó atrás de la cantidad de cumpleaños de personalidades importantes del país que hubo ayer. Al igual que Lionel Messi, Juan Manuel Fangio, Ernesto Sábato y Juan Román Riquelme, Duki nació un 24 de junio. El rapero festejó su día junto con su novia Emilia Mernes, y el mismo Duki fue compartiendo en sus redes sociales los distintos momentos que vivió durante el cumpleaños. En uno de los tantos que publicó en su cuenta de Instagram, enseñó el instante en el que su novia lo asombró con un especial regalo. Al entrar a su cuarto y recibir una caja, Duki grabó y dijo, «Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa». El artista abrió. Él obsequió con la cámara grabando todo, y mostró que su novia le había regalado un chaleco de gran nivel. Según detalló Tenshou, es un chaleco de plumas marca Moncler en color morado que cuesta mil sesenta dólares dólares. Al cantante le fascinó el regalo, «No, te volaste mal, tarada». Emilia bromeó, «No, como tarada». Él seguía contento con el regalo, «Te revolaste, te amo». El artista abrió, «No, te volaste mal, tarada». El artista abrió, «No, te volaste mal, tarada». El artista abrió, «No, te volaste mal, tarada». El artista abrió, «No, te volaste mal, tarada», «No, te volaste mal, tarada». Gracias por ver el video.